Muy buenas chavales, pues estamos ya en el preguntas y respuestas Ya os dije que, bueno pues, que lo intentaría traer esta semana Pues bueno, al final le he tratado lo menos de lo que pensaba La verdad es que pensaba que iba a traerlo muchísimo más tarde Bueno pues, lo dicho, vamos a leer las preguntas por el especial 70.000 Que quiero decir que muchas gracias a vosotros Porque sin vosotros esto, pues como que no Así que nada, vamos a empezar a leer las preguntitas Bueno, la primera pregunta es ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles han sido todos tus mains? ¿Cuáles son actualmente tus 5 campeones favoritos? Bueno, mis mains en sí Mains, mains que pueda considerar mains Han sido Twitch, Maokai, Morgana Mis mains puros que yo he hecho luego Bueno, tenéis las series masterizando Ya habéis visto a Lissi y tal Aunque aún me queda bastante Rek'Sai, bueno si Rek'Sai si la metería Rek'Sai Porque fue justo, bueno bastante antes de darle Saco yo ya, más o menos ya me considero main Me faltan algunas cosas que pulir Pero bueno, ya me considero main Mis 5 campeones favoritos ahora mismo serían Twitch, Saco, eh... No, Twitch, Saco, estaría por aquí arriba O sea, estaría Twitch, luego Saco Y luego los demás Pues bueno, me diría Rek'Sai Porque tengo mucho cariño y ser campeón Me diría Maokai, no porque sea monos Me encanta, de tanque me gusta mucho Maokai Y bueno, pues otro más me diría Liss Liss también es un personaje que también me gusta mucho La segunda pregunta es ¿Te dedicas 100% a Youtube o tienes otro trabajo? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás estudiando? Vale, lo primero No me dedico 100% a Youtube De hecho Bueno, como muchos sabéis Me estoy preparando las oposiciones de bombero Con lo cual por las mañanas entreno Por las tardes cuando vengo Estudio un poco Por el tema del teórico de las oposiciones Y luego Grabo la partida Y por la noche subo O sea, es un... Sin parar prácticamente O sea, correr, entrenar Estudiar, grabar Renderizar Dormir Y volver otra vez Básicamente es lo que hago Eso es, no hago otra cosa ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años De hecho El 5 de octubre de este año Cumpliré 28 Ya tengo casi 30 No veas tú Y estudiando No, ya estudié Estudié Así La administración de sistemas informáticos Y redes Y ya está Bueno, pues Eso es todo Vale ¿Cuál fue tu primer main Y primer personaje? A ver La primer personaje que tuve O sea, que yo jugué Fue Annie Bueno, empecé con el tutorial Pero fue Annie Fue Annie con la que yo empecé a jugar al LOL Luego pasé a Baker Y mi primer main fue Twitch O sea, Twitch ya lo sabéis Fue el primero O sea, mira Desde nivel 20 Lo que eran antiguamente Los niveles que tardabas un montón Desde nivel 20 a nivel 30 Solo jugaba Twitch Jungla No jugaba otra cosa, eh No jugaba nada No jugaba ni Dominion Estaba el Aram Así que solo jugaba Twitch Jungla O sea, vamos Todo el rato Vale ¿Tienes novia? ¿Tienes hijos? Eh... Sí y no Sí tengo novia Sí De hecho ya Estoy con ella Casi nueve años ya Hacemos ocho Hacemos ocho este año Bueno, este año haremos nueve Cuando termine ¿Hijos? No Me gustaría Pero no No tengo hijos todavía De hecho cuando yo Cuando tengo una estabilidad Me gustaría tener hijos La verdad Pero bueno Es cosa de cuando ya se La cosa se estabilice un poco Porque bueno De YouTube gano Vamos, no se imaginan lo que gano Pero os puedo asegurar Que bastante poco De hecho con los sorteos Casi todo sale de mi suelo O sea, del dinero que tengo yo Vale ¿Por qué el nombre de Sevenska? ¿Y por qué Sevenjungle? Vale Eh... Lo primero Sevenska fue por En sueco Bueno, sueco Dicho en sueco Es svenska Y bueno Pues me quería registrar En un foro No había manera O sea, estaban todos Los nombres escogidos Estaba ya hasta los cojones Me puse a mirar así De un lado Y había unas instrucciones De unos altavoces Que tenía yo Desde el antiguo ordenador Y por ahí es svenska Y pues lo cambié un poco Puse semeska Y a tomar por culo ¿Sabes? Otra cosa Y luego lo de Sevenjungle Porque yo al jugar Con mis amigos En vez de decirme Sevenmeska Me decían Seven Seven, Seven Pues Seven y jungla Ya ves tú La complicación Pues salió Sevenjungle ¿Con quién fue tu primera Pentakill? Pues mi primera pentakill Con la rata No voy a engañar Fue Twitch Twitch Además Todavía me acuerdo de la penta Me acuerdo que estaba haciéndome Solo el dragón Y mi equipo estaba peleando En medio Cerca de su primera De la primera torre Bueno, no la primera De la torre de Nexo O sea, de Nexo Ay, Dios mío De Inhibidor Estaba en la torre de Nexo Estaba en el dragón Y yo estaba luchando Y casi los matan a todos Me hice el dragón Fui y los maté a todos Y me hice una pentakill Con la r El antiguo r de Twitch Que era Gloria Vamos Se quitaba lo mismo Cuando atravesaba el proyectil Luego le quitaron el daño Cuando atravesa Pero al principio Hacía todo el mismo daño ¿Cómo llegaste al mundo del lol Y al mundo de Youtube? A ver, al mundo del lol Llegué por un amigo Porque yo antes jugaba Las dotas del Warcraft 3 Y un amigo me dijo Oye, has probado el lol Y yo dije Bah, seguro que es una puta basura Del juego O sea, sí, hombre No, que está en beta Está muy guay No sé qué Lo probé Lo jugué un poco Y lo borré Y seguí jugando A las dotas del Warcraft 3 Y luego ya Me acuerdo que fue Cuando salió Xerath Cuando salió Xerath Es cuando volví a jugar al lol De hecho, no me acuerdo De mi cuenta Me hizo otra cuenta nueva Y empecé a jugar al lol Desde ahí De hecho, es que el otro No me acuerdo Y tendría ya lo de mierda De Ramos Pero es que el lol En principio era basura O sea, que no jugué nada O sea, me doy dos Dos de partida Y... Bah, porquería De hecho, he hecho de menos Las dotas del Warcraft 3 Estaban muy guays Y bueno Llegar al mundo de Youtube Pues llegué por Garmin Me dijo Oye, ¿por qué no te haces tú Capro en un canal De jungla? Y dije yo Pues también tienes razón Porque ya que estábamos jugando Digo, coño Pues ya que grabo yo Pues también grabas tú Y fue cosa de Garmin Así que si tenéis que echarle La culpa ahí Ya se las va a saber Que fue el que El ideólogo del plan ¿Por qué solo traes Surrenders? Es una puta Locura O sea, yo Lo peor es que cuando Os lo puedo asegurar, eh Cuando yo juego sin grabar Eh... O sea, muy pocas veces Hay surrenders Como todo Pero es que Hay menos que cuando me pongo a grabar, eh O sea, es flipante De hecho, es que muchas veces Solo grabo el vídeo Para ver si grabo alguna venta Aquí, alguna jugada guapa Para ponerlo al final del vídeo Como siempre os digo Cuando estoy probando builds y tal Y... Claro, como no grabo O sea, estoy yo jugando ahí En plan empanado Con la música y todas esas cosas Pues... Pues eso Gente, pues eso ¿De qué parte de España eres? Pues... Soy de Murcia De unos murcianitos Estos que están ahí Apartados cerca de África Que hace un calor Que te mueres De hecho, por la ventana Abres la ventana Y ves los pájaros cayendo Muertos del fuego Pero sí, soy de Murcia Exactamente Murcianico ¿Subirás otros juegos a YouTube? Me preguntan un montón Bueno, la verdad es que me gustaría Lo único es que no os quiero dejar Sin vídeo diario del LOL Y sin la fibra Que estoy esperando que me la pongan Pues... Supuestamente me lo tienen que haber puesto ya Bueno Yo siempre voy Porque aquí es un pueblo pequeño Y... Y ya están poniendo Hay una parte que está puesta Y todavía por aquí no ha entrado Y siempre me decían No, para... El año pasado me hicieron para verano, eh Después de verano está Vale, vale, vale Voy para allá Oye, para final de diciembre está Digo, vale, vale, vale Voy para allá en enero Oye, que a lo mejor para final de abril Y ahí sí estamos O sea, yo paso de ir ya Sabes que cada vez que voy me cabreo Y bueno, cuando tengamos la fibra La verdad es que me gustaría De hecho, eh... Hay muchos juegos que me gustaría subir Un montón de juegos que me gustaría subir Que sé que os gustaría Por ejemplo, el Fortnite Y el Battle Royale Soy malo porque yo siempre he jugado con mando Sé que el Fortnite se puede jugar con mando Pero es que es construir con mando Yo lo he visto Y es puta basura Y la base siempre he jugado con mando Y claro No sé si empezar a jugar Porque yo el meñique En los shooters Que son para agacharse y para correr No los uso Porque el meñique no lo uso Ni para pegarle Y soy que tocar al piano, eh Pero no, no, no lo uso Para jugar los shooters Pero aunque ya sé que todo es acostumbrarse Así que igual que me acostumbré a jugar al LOL Y todas esas cosas Pues... Será lo mismo ¿Cómo conociste a la crew? Bueno, eh... Al primero que conocí fue a Garmy Fue en un foro En el que él, bueno Ponía que era un foro de... Y en un apartado del LOL Ponía que subiera vídeos Me gustaron sus vídeos De hecho me suscribí a su canal Y bueno Como aparte hablábamos ahí en el... En el foro Pues tal Le decía Oye, pues tu vídeo está muy bien No sé qué No sé cuántas Y así empezó todo O sea, empezamos a hablar Hablar, hablar Y luego de vez en cuando jugábamos juntos Con los de... Con los del foro este En la mitad del foro luego ya no jugaba tanto Entonces él y yo sí seguíamos jugando Y pues al final Pues una bonita amistad Del tiempo y futuro Y luego ya Bueno A Finfus lo conocimos en una partida De hecho podéis buscar la partida De que conocimos a Finfus Que fue en... En una partida que Garmy iba Rammus Y Finfus iba top con Lissing Y lo conocimos Nos cayó bien Vimos que era español Y lo invitamos Y desde entonces Pues... Siempre jugamos con él Y a Gerier pues un día Gerier o... No, Garmy contactó con Gerier Para hacer una colaboración Se cayeron bien Jugaron Y bueno Siempre jugamos Garmy Finfus y yo Pues acabamos jugando los cuatro Y de ahí Luego ya vino Raúl Del vikingo Y esas cosas Que... Bueno, a los que preguntéis ¿Qué pasa Raúl? Raúl está metido Está jodido Está metido en problemas de droga Y... No, verdad No Lo digo muchas veces de coña Hay gente que se lo cree ¿Sabes? Que está metido en las drogas Y todas esas cosas No Raúl está liado con la universidad Y ya... A ver, es normal Eso los estudios Es preferible al tema de YouTube Cuando estás empezando Que es muy jodido Así que Raúl Cuando termine la universidad Seguramente vuelva al canal No os preocupéis Que volverá por aquí De vez en cuando Muchos me decís que ¿Por qué Twitch? ¿Por qué Twitch es el icono del canal? ¿Y por qué Twitch lo juego? Bueno Twitch... Eh... La verdad La verdad lo voy a explicar Yo jugaba antes Lo dije Empecé jugando Annie Luego me gustó más Veigar Porque se parecía a... A Vivi del Final Fantasy Del Final Fantasy 9 Y le cogí cariño Y digo Guau, tío, esto tengo que jugarlo Porque es Vivi Es que era igual O sea, es que Quien busque Vivi De Final Fantasy 9 Y no vea que es Veigar Vivi salió antes ¿Eh? No diréis Pues ha copiado Final Fantasy No, no Final Fantasy salió antes De hecho No pasa nada ¿Eh? No pasa nada De hecho Casi todos los personajes Del League of Legends De los primeros Son copias del Warcraft O sea, del... Sí, del Warcraft 3 De las totas y tal Bueno Liándome menos En una partida jugando Veigar Eh... Nos salió un Twitch contrario En la jungla Y... Y nos... No sé si hizo 40 kills o algo así Bueno, es que Todavía la gente ahí No sabe bien jugar Pero claro Dije yo ¿Qué cojones es esa puta mierda? Y encima era Invisible Que a mí los Invisibles Me chiflaban Y pues empecé a jugarlo De hecho Empecé a jugar otra de carry No de jungla Y un día me dijeron Eh... Twitch ¿Puedes ir a jungla? Y yo no sabía lo que era la jungla Lo juro, eh No sabía lo que era la jungla Y dije Sí, 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 sí Yo voy a la jungla Y me acuerdo Me ponían todo el rato Take a smite Take a smite Y yo no sabía Qué cojones estaban diciendo ¿Sabes? Todo el rato en el chat No sé qué Report Twitch Cuando empieza la partida No sé qué No es smite Y yo llevo al G ¿Sabes? Y en plan de ¿Qué cojones le pasa? Yo voy por la jungla Y ya está, ¿no? Así como se lleva Me mató el blue Me ayudaron luego a hacerme blue Me mató luego el rojo Y creo que luego Nos percieron la boca De hecho Fue una experiencia Bastante dura en la jungla De hecho Aprendí ahí A volverme más Más mamonazo Con el tema de la jungla Muchos preguntáis Sebe ¿Me recomiendas? O sea ¿Qué me recomiendas? Si voy a empezar un canal de YouTube Eh Directamente No te lo recomiendo De hecho Seguramente Si yo llego a saber Eh Bueno a ver Con fibra sería distinto Pero con el tema de la SL Yo trato casi 10 horas En subir un vídeo Y con El tema de las suposiciones Prácticamente estoy esclavizado O sea No os hacéis una idea Y aparte Eh La satisfacción que tenías antes Porque por ejemplo Empezas a crecer y tal Eh Y con el tema de YouTube De los fallos que está teniendo Que lo único que está haciendo Es joder a los creadores de contenido A nosotros Nos destroza De hecho Eh Pierdes views Pierdes shows No avisan Y cosas así Y al final Acabas Eh ¿Vos os imaginaos que vais a trabajar? O estáis limpiando O imaginaos que os estáis Estáis fregando Y Y llega Y YouTube es nuestro jefe Y coge Y os echa mierda De Cuando habéis terminado de fregarlo Todos decís Ay que bonito está todo No sé qué Ay que feliz Os echa mierda O sea Coge un cubo y hace Pax Y os echa toda la mierda Encima Y tienes que volver a fregarlo Y es como volver a empezar Y volver a empezar Pues así está YouTube ahora mismo O sea Está jodiendo A los creadores de contenido De hecho Ni les responde Tú te vas a contactar con ellos Y ellos pasan de ti Olímpicamente Te ponen con alguien superior Sí, sí Estamos trabajando los cojones No sé Trabajando una mierda Están arreglando el tema de De poniéndolo más bonito Pero el tema Está Y de hecho Mucha gente se está yendo a Twitch No porque Twitch sea mejor Porque incluso Bueno Ahora de hecho sí lo es Pero no porque cuando se fueron Fuera mejor Sino porque Estaba hasta los cojones De YouTube El tema de Tener suscriptores ¿Para qué? O sea Si luego uno O sea De tener 70.000 suscriptores Al 80% No le llegan las notificaciones O le llegan tarde Y YouTube lo que hace Es la primera hora del vídeo Es la que cuenta Para promocionarlo Con lo cual Si tu vídeo La primera hora Tiene menos visitas Que el otro Pues Te jodes Y YouTube dice Buah Este vídeo es una mierda Y en plan Y es que ha tardado 10 minutos en aparecer De hecho a mí Muchos vídeos Los subo Los subo siempre a las 9 De la noche hora española Siempre a la misma hora Siempre No Muchas veces me decís Se vea ¿Ha subido el vídeo una hora antes? No Que te habrá avisado el otro día después Pues Lo que os digo Yo subo el vídeo Y yo me pongo a mirar En vídeo Yo De mi canal Me meto en vídeos subidos Y no me aparece Y es mi canal O sea Que cojones No he subido yo No me aparece Y luego aparece a los 10 minutos A los 10 minutos Nadie lo ha visto Y lo ha visto Pues a los 2 hoteles Que han notificado Bueno Es un ejemplo Son más Pero qué decirte 80% de 60.000 Para que os hagáis una idea De los casillas Esos son Algunos de los que lo han visto Y pues en plan Pues vaya puta mierda Si es que mira Fíjate Ha pasado 10 minutos Y no lo ha visto nadie Pues vamos a no promocionarlo No vamos a ponerlo por ningún lado Ni que salga por eso Y dices tú Perfecto O sea La culpa es tuya Pero me jodo yo Pues eso Así que recomendarte subir YouTube Yo ahora mismo no Si te gusta mucho Tómatelo tú como un hobby Tómatelo como un hobby O sea Tómatelo subir Por subir No pienses ni en suscriptores Ni en visitas Ni tal Porque te digo yo Que vas a acabar Hasta aquí O sea Vas a tener una presión De estar mirando Todo el rato No sé qué Los suscriptores te bajan No sé qué Las visitas te bajan Luego te suben Y te alegras Y viene otro bug nuevo Y te hace Y así va ahora mismo Es como las acciones de Disney Que suben y bajan Bueno ahora van bien Porque han comprado cosas Pero ya me entendéis Así que eso Si quieres empezar en YouTube Tomároslo con calma Y no vayáis a otra cosa He visto varios que me decís Sebe ¿Cuál es tu mayor miedo? Yo miedo en sí A objetos y cosas No tengo O sea No tengo miedo a animales De hecho Bueno Ya diciendo esa cosa Muchos me decís Sebe ¿Qué haces? Aparte de YouTube Aparte de los bomberos También Me dedico al tema del submarinismo O sea Al clase de eso Y por ejemplo A los tiburones Tampoco es que les tenga miedo De hecho He visto alguno Pero vamos A ver Te dan respeto Pero miedo no O sea no te dan miedo Pero miedo no tengo nada Lo único que tengo miedo El miedo que tengo yo Más fuerte Es que tu cuerpo Empieza a No dejarte hacer cosas Que antes te dejaba Un ejemplo Por ejemplo En el gimnasio Cuando voy a gimnasio Imaginaos que De repente la muñeca Tuve una lesión aquí en la muñeca Pues si no lo sabéis De hecho todavía tengo Bueno no se va a oír por el micro Pero bueno Que me cruje de vez en cuando Se me sale el hueso Aunque ahora ya menos Pero Que el cuerpo No te deje actuar Y sobre todo Por ejemplo Cosas como Perder la cabeza Que te digan Tienes demencia O lo que sea Que conozco un caso De De una chavala joven Que tuvo demencia Y tal O sea que te digan A un joven Que vas a perder la cabeza El Alzheimer Y todas esas cosas Le tengo pánico Eso si que le tengo miedo De saber que vas a perder la cabeza Y que lo vayas perdiendo poco a poco Eso Que te vaya el cuerpo Vamos Que el cuerpo ya te vaya diciendo Compañero Que viene la edad A mi padre de pequeño El tema de Que era bombero Y tal Y siempre he querido ser Bombero Siempre me ha gustado Desde pequeño Vamos Es lo que más Lo que más he querido ser Y bueno Pues las pruebas Todavía no salen Salen A lo mejor Creo que salen El año que viene Las pruebas de bombero Y nada Entrenar Ahora me dedico a entrenar Como os comentaba Por las mañanas Entrenar Y darle caña Y poco a poco Ir ganando peso O sea Ganando peso De musculatura Sin ganar mucho Porque luego tienes pruebas de velocidad Y que pasa Que cuanto más Más pesas Más lento eres Porque pesas más Y cuanto más Haces ejercicio de velocidad Más peso pierdes Así que es como una balanza Tienes que encontrar el equilibrio Ir poco a poco Subiendo El tema de las pruebas Pero de momento voy bien Voy bien De hecho A lo mejor Yo creo que llegaré bien A las pruebas Lo único que tienes que llegar A buscar el 10 En todas las pruebas Buscar el 10 Porque hay mucha gente En paro aquí en España Y cuando sale una posición A lo mejor salen 100 plazas Para 5.000 o 6.000 personas Imaginaos la locura Eso Y gente que está Muchísimos años Esperando que salga la plata De hecho está paralizado Mucho tiempo Y han empezado a abrirse ahora Las plazas Así que gente Mucha suerte Si no pues nada Si veo que no sale El tema de bomberos Aquí en Murcia Porque salen En Murcia Pues nada Probaré en Alicante Porque lo puedes hacer Puedes pedir una permuta Que es que te cambien Con uno que esté aquí O otro que esté allí Y nada Pues eso Siempre me ha gustado El tema de bomberos De apagar fuegos Ahí a top Vale Y la última pregunta Que es que no la he dicho Al principio Pero bueno ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Víctor Manuel Aunque como os digo El otro día me he llamado Fran Bueno me he llamado Fran porque El hermano de mi padre Se llamaba Fran Y falleció Después de bautizarme Y bueno pues Como ya me habían bautizado Pues me he llamado Aunque mi nombre real Es Víctor Manuel Por eso muchas veces Cuando yo en el vídeo Dije me cago en la leche Fran Hablando conmigo mismo Es porque Porque me ha llamado Fran Pero bueno Nada gente Pues ya está Hasta aquí El preguntas y respuestas Si os gusta el tema este Intentaré hacer más Ya os digo yo Que me gusta O sea me gusta En plan de responderos Y tal Me gusta haber respondido Más preguntas Pero si no el vídeo este Se alarga hasta el infinito Y sabéis que luego Me cuesta subirlo Y si quiero subir más de un vídeo Pues estamos jodidos Así que nada Así que nada gente Te lo he dicho Ya sabéis Lo que os digo O sea Recuerdo que podéis Suscribiros Si no lo estáis Ahí abajo A suscribirse Y mirad Mirad siempre En el tema De las 9 de la noche Cuando subo vídeo Si no queréis Si no queréis mirarla Ahora Porque no sabéis Que hora es Podéis meteros En el Discord Que en el Discord Justo donde subo vídeo Se pone O sea sale ahí Tenéis un sitio De nuevos vídeos Y aparece ahí Por si no sabéis A la YouTube Y nada Solo daros mucho Las gracias Somos 70.000 personas Yo la verdad Que no pensaba Que fuéramos a llegar Ni a 50.000 Si soy sincero Así que nada Yo con vuestro apoyo De verdad que soy muy feliz Espero que Si YouTube Con el webbook Lo permite Que estemos más tiempo juntos Y nada Pues eso Que os quiero mucho gente Os quiero un montón Así que nada gente Lo dicho Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao